Yo sé que de todos los hombres soy el que más te ha querido Pero también que de todos soy el que más ha sufrido Y también es bien sabido que amor se escribe con llanto Cuando a quien diste el alma un día te dice adiós Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Música Yo sé que de todos los hombres soy el que más te ha querido Pero también que de todos soy el que más has herido Soy el que más más quisiera un día verte volver Soy el que menos merece privarse de tu querer Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Música 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 Música